La palabra de Dios nos invita ahora a optar por la felicidad verdadera. La felicidad pues es un derecho que debe vivirse como gracia, pues el único modo de ser auténticamente felices es tomando en cuenta la felicidad de los demás, especialmente de quienes más sufren. Y nuestra felicidad debe ser viendo felices a los demás. La felicidad verdadera, queridos hermanos, solo se puede conseguir en los parámetros del reino, donde las necesidades se resuelven sin hartazgos que provoquen hambre en los demás y sin alegrías a costa del llanto de otros. Jesús nos invita a no dejarnos llevar por las apariencias o por lo superficial, sino a ir al fondo, al corazón. Dice el Evangelio que Jesús, después de orar toda la noche, elige a sus apóstoles y sin demora les entrega este programa de las bienaventuranzas como fundamento de la vida cristiana. Dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Este programa pues de vida sigue vigente hasta nuestros días. No podemos seguir viviendo e ignorando tanta injusticia, tanta pobreza, tanta maldad, tanta violencia, tanta opresión. No tenemos que limar las bienaventuranzas así como están, tenemos que hacerlas proyecto de vida personal, familiar, comunitario. Tampoco podemos dejarlas para tiempos mejores. Es un proyecto de Jesús y es tratar de poner orden en cuestión de valores, de virtudes cristianas, domésticas, familiares. Gracias. 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 Gracias.